Esto sí, esto sí, esto sí, esto ya es otra cosa, eh, aquí ya va... No, ya tiene nivel, ya, ya... Eh, eh... ¡No te partas! ¡No te partas! ¡No te partas! ¡No te partas! ¡Mi caguna! ¡Qué mierda! Han saqueado el reino y han dejado tras de sí un revero de destrucción. Ahora se han retirado a cinco campamentos militares al oeste. Seguramente se estén preparando para otro ataque. ¡Es hora de que el rey Harold actúe! ¡Vamos allá! No se nos ha acercado, se nos ha cerrado el rey caro sinGal Silverare Hay, perdona, no puedo salir de aquí? ¡Tío, empuja! ¡Qué no se me hacen, ¡hosta tío, esto que es! ¡No mueve, no mueve!!! ¡No mueve, no mueve, no mueve! ¡Ostia, puta! ¡Gracias!